Muy buena tarde mis pequeños hermanitos en Cristo Jesús, damos gracias a Dios porque nuevamente nuestro Padre Celestial nos concede la gracia y la bendición de poder estar aquí reunidos con el único fin y propósito que es escuchar su bendita Palabra, poder aprender sobre lo que Él nos quiere enseñar y esto con el fin de cada día poder hacer su voluntad. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para estar atentos. Vamos a orar, bendito Padre Celestial y Soberano Señor, te damos muchas gracias Señor amado porque una vez más estamos aquí reunidos en tu nombre con el anhelo y el deseo de querer aprender tu bendita Palabra. Gracias Señor por todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Rogamos en el nombre de Jesús que nos perdones toda falta, todo pecado, todo con lo que te hayamos ofendido hasta este momento Padre, perdónanos, limpia nuestra mente, nuestro corazón, renuévanos y transformanos cada nuevo día con el fin Señor y el deseo de querer hacer tu voluntad Padre amado. Límpianos Padre, limpia nuestra mente y limpia nuestro corazón y muchísimas gracias por tu gran amor y misericordia. Y por favor Padre amado rogamos que sea tu hermoso Espíritu Santo quien nos guía, quien nos enseña, quien nos instruye, que sea el Espíritu Santo de Dios quien ilumina en nuestra mente y en nuestro corazón tu bendita Palabra. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a recordar un poco las clases anteriores para comprender la clase de hoy. En las dos últimas clases que han tenido conmigo o que yo les he explicado he retomado las dos preguntas anteriores. Esto con el fin de tener más claridad de la pregunta que hoy vamos a estudiar. Entonces, con la profe Janet observamos la pregunta número 37 que decía que merece todo pecado y ella nos enseñaba que todo pecado merece la ira y maldición de Dios y que el pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Con la profe Luz Marina estudiamos la pregunta número 38 ¿Y se puede alguno con esta naturaleza pecaminosa entrar al cielo? La respuesta nos decía no, pues es necesario o hay la necesidad de mudanza de corazones para prepararnos para entrar al cielo. Entonces, teniendo entendido que ningún pecador entra al cielo, que es importante que haya una mudanza de corazón, hoy vamos a observar la pregunta número 39 que nos dice ¿Cómo se llama esta mudanza de corazón? Esta mudanza de corazón se llama regeneración. Entonces, hoy vamos a ver qué es la regeneración. La regeneración significa nacer de nuevo. Esto se refiere a que debemos tener un nuevo corazón. Nosotros no podemos entrar al vientre de nuestra mamita y volver a nacer. ¿Verdad que no? Eso no se puede hacer. Entonces, lo que hay es una mudanza en nuestro corazón. Es un cambio espiritual en nuestros corazones, donde nuestra naturaleza pecaminosa es cambiada. Y esto es por la voluntad de Dios y el obrar del Espíritu Santo. Por medio de esta obra de regeneración, pasamos a una vida nueva en Cristo, donde Él perdona nuestros pecados. Y esto es debido o es resultado de la justicia de Cristo presentada delante de Dios. Veamos qué nos dice Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios nos dará un corazón transformado. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos ilumina espiritualmente. Nos da un nuevo corazón. Nos da un entendimiento sensible a su voz y a su voluntad, con el fin de que podamos comprender y entender su palabra. Y de esa misma manera, nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Juan 6, 44, 45 nos dice, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si observamos la palabra, vemos que es Dios Padre, quien a través del Espíritu Santo nos da la transformación y regeneración en nuestro corazón, para tener fe en nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Es Dios quien nos enseña a través de su palabra, y así nos lleva a una nueva vida en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 17 nos dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, renovadas y transformadas para hacer la voluntad de Dios, poniendo en práctica su palabra, dejando la vida de pecado que teníamos antes de conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora debe ser nuestra vida agradable delante de Dios. Recordemos que somos regenerados en proceso de santificación. Esto es nuestro deber, como hijos de Dios, vivir una vida en arrepentimiento, reconociendo en qué estamos fallando, y a la luz de la palabra cada día, santificarnos. Bueno, vamos a repasar lo aprendido. Lo primero que aprendimos es que no podemos entrar al cielo con una naturaleza pecaminosa. Necesitamos una mudanza de corazón. ¿Y cómo se llama esta mudanza de corazón? Se llama regeneración. Y regeneración es un cambio espiritual que hay en nuestro corazón. Que esto sucede por la voluntad de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos da la fe para creer en nuestro Señor Jesucristo. Y es en Cristo Jesús que somos nuevas criaturas. Esta obra de regeneración es la que nos permite creer en Cristo para perdón de nuestros pecados y para salvación de vida eterna. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, agradecemos de manera especial, Padre, esta enseñanza tan grande y hermosa, Señor, donde Tú nos recuerdas que es por Tu bendita voluntad que nos has dado un corazón nuevo, un corazón regenerado y transformado a través de la obra de Tu Santo Espíritu. Y que es Él que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Y que Él es el hermoso Espíritu Santo, el que nos enseña que una vez Cristo Jesús padeció y murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y que es esa justicia de nuestro Señor Jesucristo presentada delante de Dios la que nos permite tener comunión con Él. Gracias, Padre, por Tu gran amor. Gracias por renovar nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por limpiarnos y purificarnos cada nuevo día, Señor, para poder así hacer Tu voluntad. Recibe, Padre amado, todo el honor, la honra y la gloria en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis pequeños hermanitos, vamos a estar juiciosos y atentos, agradecidos con Dios por Su bendita palabra y teniendo un corazón dispuesto, una mente dispuesta y atenta a escuchar lo que la profe Isa nos va a enseñar, lo que ella nos va a guiar para así poder comprender con mayor claridad la palabra de Dios. Que tengan todos una feliz y bendecida tarde. Les envío un grande abrazo. Bendiciones. Hola niños, espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a mirar las preguntas de hoy. La primera pregunta es ¿Cómo se llama esta mudanza de corazón? ¿Cómo se llama esta mudanza de corazón? La segunda pregunta es ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Y la tercera pregunta es ¿Quién nos hace nuevas criaturas? ¿Quién nos hace nuevas criaturas? Bueno niños, esas fueron las preguntas de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!